Se salen Se salen Se salen Debes a escuchar el back Debes a entrar Se escak de Che, pueden potear Jale, 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 jale Jale, jale, jale Protear de nuevo Aterrar, aterrar Hay varios Repoteo, repoteo, repoteo What the fuck Posteo, 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 posteo Ahí, trae, pica de mando Trae, trae, pica de mando Ahí, jalad y matamos al Hitorro Repoteo adelante, repoteo adelante A ver cuantos, 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 cuantos Tienen en reje 2 los de la R Derecho En derecho, derecho Hoy somos como 5 Abre, 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 entre, entre, entre Suban, suban Ya, suban, suban Suban, suban, suban Dale, dale, dale Pero suban, chicos Ata críticos, críticos, críticos Dale, quieta, quieta A ver Los de ellos me van Estoy yendo Ya estoy llegando Estamos 5 ahí Estaba muerto Quien potea, quien potea Se potea el R No, 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 no Juntes, 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 juntes Eh, potea, potea, potea Potea, potea, potea Potea, potea Dale, dale, dale Entra, dale, dale Entra a su base, entre a su base Que estás sin spoky Dale, 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 dale Están sin efectos Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Quieres traer el R Quieren traer el R Eh, se pueden pusir Se metieron ya Tienen gaflado, tienen gaflado Era por arriba Atrapa, atrapa, atrapa Atrapa, atrapa Atrapa Atrapa, atrapa Atrapa, atrapa Alguien que repoteca Alguien que repoteca No, lean No, no, no No se quedó Hay unos tangas que los molesta Ej backwards Auan Utelina El segundo se aturda el segundo El segundo se aturda el segundo No tiene, no tiene Tienenlo para la base, tienenlo para que se jogue Tienenlo, no tienenlo Oturdilo, oturdilo Aturdánalo, oturdánalo Estuvieron tanques, se vengan a pelear Estuvieron tanques, se vengan a pelear No, 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 no No, 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 no No, no, no Me vengan a ir, me vengan a ir Me vengan sin miedo Si, si, sin miedo, sin miedo Amigo Acaban de darte, acaban de darte Acaban de darte Acaban de darte El asterón ¿Quién ayuda a los pobres? Mira, mira, están Se están muriendo, se están muriendo Focuseis, estánques ustedes Sigan, sigan picando Ya, ya, se están mirando, me dieron la primera Ya, sigan picando Cuidao, cuidao, cuidao Que no le saca a Gapler mucho, eh Amigo, le piden Gapler, serio Y no le piden a mi, bolia Déjame picar a mi adelante Déjame picar a mi Tengo para una full, eh Dame, 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 dame ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo tengo niveles ¿Vos mi cabrón? Yo tengo 30 Tengo 77 Dejame que encante Navarra Dejame que encante Navarra Dos, dos, dos Actual, ¿cuántas? Dos, dame ¿No querés que le pase esta Gapler a Camper para que no lo saquen? Escuchen, escuchen, se quedó encerrado Se quedó encerrado, se quedó encerrado Full diamante, full diamante, full diamante Gapler sin miedo Gapler sin miedo Dame POTS Pongan bloques al vacío Dale POTS No, no, yo no tengo, bro Tengo una, toma Es que no me pediste, bolu Lo ven a entregar por la escasa, no? Es que tengo limiteria llena de Gaplea también, buru Físicos No, pa' que le rompa Que no se tire el vacío Cascos, el saco le rompe Cuidado Bueno, vale Grande, eh Me Gapie, me Gapie, eh Uy, es malísimo Lo rompe, lo rompe Lo rompe, lo rompe, lo rompe Bueno, bueno Dame unas Gaples atrás Llévatelas, llévatelas Dame Gaples, hermano Si, 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 venga Una Gap Eh, le di una full a Camper, eh, que necesitaban para otro Una Gap Hay tanques, que las lleve a alguien Que no Dale, dale, dale El hielo está El hielo está Pues Oh, espérez Luego, espérez Espérez Está acá, se le doy Espérez Se le doy Espérez Me despegaba Espérez 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 No puse de más, no puse de más boludo, denle lo que están atrás, lo que están atrás, se quedó el simple, se quedó el simple Se quedan quitando todos, abranlos, abranlos Si, se van a ir lo teme Se fueron, se fueron los de MIR, picamos No se pierdan, no se pierdan el SME, no se pierdan el SME DROPEANDO DROPEANDO CABEDO Estamos nos de por medio ¿no? Si es que... No puse, escuchen, escuchen Dale listo Tu sin efecto, tu sin efecto Acétera que te haga prespo ¿Dónde estoy? Eh, eh, toma a la mica No se, aquí está recibiéndo yo antes No se, yo... Es el Cielo, tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Me piden... No, müeke, me piden Si quieren ir, si quieren irme A traficar 3 en base 2 de base 2 de base 2 de base 2 de base están yendo todos los campers de ellos para acá tenemos la ventaja nosotros que estamos al lado de la base tenemos la ventaja ¿cuántas fuertes? te pide 3 CRITIC UBLOGIC para el lado de nuestra base, no para la esmeralda sino la zona 1, 2, 1 para la bioma ¿cuántas? pasame, pasame pasame una, pasame una pasame una me quedo sin gap ocupo, ocupo que no le pique vengan, ven todos a hierro 3 en base 3 en base agarrea uno arriba de la cascada me quedo sin gap se va, se va se va, se va no tengo efecto pase si hay uno acá ya todos entran a base todos entran a base ya ya, vámonos todos vayan no importa váyanse, váyanse nos desgastamos mucho no me están entrofiando son un montón de gaseados son demasiados no no el dios se va a tirar yo estoy pegando la más que suena Fabri, Fabri, ¿tienes potis? tiene el vacío, tiene el vacío al speed dice no están, no están ese tiene todas las gapes el más que suena Mika, tiene gapes lo que espero es que gripeen amigos si no están haciendo mierga para que nos dejen de pasar no hay ninjas, no me cuento hay uno, hay una lluvia en la entrada en la inferna subi, subi, subi me quedé sola con el más que suena, ayuda eh es que teníamos que hacer algo tengo gupples de gapes ¿cuántos hay abajo? ¿cuántos hay abajo? son 3 alguien tiene, tengo el sobro es anexo, no están no es nada, baja no, jiji no compa los dos dolorosos nos comparon otro es que muchos estaban bebiendo afuera con block hit te da alza que morrea no tengo gaple, una que me tire solamente hay dos, no hay gaple con block hit no hay que me puede potear atrás de nixon no hay que potear el nexus nadie se potea atrás no hay que potear el nexus tengo una puerta, tengo una puerta tengo la puerta, tengo la puerta no se tiene salvo, se tiene salvo a potear no joder amigo de verdad dale que tal tiramos uno bajó otro bajó otro el man está en menos 30 con puro con puro block hit no hay que potear hagan block hit quieren quitar eso son los ultimos los dos escuchen peguenle de detras peguenle de detras peguenle de detras peguenle de detras que no pueden picar asi ha tornado los unsure hola extravin os los beefs hola hermano ven después el nexus el rapco se pica con guiando el rapco se pica conidas poteó y bedcies Suben... 3 o 4 rocapleaos más. Suben 3 o 4 rocapleaos más. Perfecto, todo peor. No se ve de nada. No, el tono americano se tiró de la nava. Llega a peor más. Pere, de costado, Pere, de costado. Son 3 son los peores. Pese todos, pese todos. Pese todos, todos, pese todos. Aunque sea full pero, pese. Si, si, si. El tono americano, por favor. Le tenemos que pelear ahorita. Cierre. Es muy raro esto, lo de él. Amigo, ¿qué quiere decirnos que está jugando con tosa? Con camper, Cierre, son 3 y la prueba es financiada. No entiendo qué es. Cierre, costado. Cierre. Cierre. Que no se vayan, que no se vayan por lo malo. No se vayan, que se ponen aquí a dos idiotas. No, ayúdame. No, tío, no piensas a morir, eh. No, no, es que la armadura dura mucho. No, por más de eso, es muy raro. Si, estaba blinkeado. Si, estaba blinkeado. Por más que Ramón esté chisteado. Es que él está atacando hasta con camper. Si, le desjuegos un montón. Tiene el vacío, tiene el vacío. Pero es que no puede hacer nada. Pero no tiene nada y no va a hacer nada. Pero no puede hacer nada. Pero no puede hacer nada. No puede hacer nada. No puede hacer nada. No puede hacer las dudas. Gracias.